Me permite dos palabras nada más que tengo que decirte que salen de mi alma estas ansias de amar tú que has hecho para mí la esperanza de vivir no digas que vas a alejarme porque me voy a morir soy capaz de trasplantarte mi corazón y mi sangre con tal de que estés conmigo y no vayas a alejarme con tal de que estés conmigo y no vayas a alejarte tú que has hecho para mí la esperanza de vivir no digas que vas a dejarme porque porque me voy a morir soy capaz soy capaz de trasplantarte mi corazón y mi sangre con tal de que estés conmigo y no vayas a alejarte con tal de que estés conmigo y no vayas alegarte de que estés conmigo con tal de que estés conmigo